Rituales para atraer el amor verdadero Si quieres atraer el amor a tu vida, lo puedes hacer con estos rituales de magia blanca. Para atraer el amor, los hechizos con magia blanca son una buena opción, ya que no resultan peligrosos o maliciosos, pues se hacen con una buena finalidad. Cuando deseas que una persona se quede a tu lado, o si se fue que regrese, es cuando debemos apelar a lo que tenemos a mano, un hechizo de amor. Ritual para atraer el amor a tu vida El amor es un ámbito importante en nuestras vidas, quienes ya lo tienen son afortunados, pero para aquellos que todavía lo buscan, aquí te contamos rituales y amuletos para llamar el amor a tu vida. Para encontrar el amor Es más eficaz si lo haces en luna llena, Es importante también que creas en lo que haces y te concentres. Recuerda que la energía juega un papel muy importante. Necesitas una vela blanca, naranja y roja, rosas, agua de azar, una piedra amatista y canela molida. Coloca la vela naranja al lado izquierdo, la blanca en el centro y al lado derecho la vela roja. Alrededor de las velas, haz un círculo con los pétalos de las rosas y rociales el agua de azar. Siéntate y pon frente a ti la amatista o cualquier otra piedra semipreciosa y échale encima la canela molida. Espera a que las velas se consuman y guarda la piedra. Llévala siempre contigo. Cuando utilizamos hechizos de magia blanca para el amor, se debe ser constante, perseverante y manejar la paciencia para ver cómo llegan los resultados que tanto queremos. Los siguientes hechizos pueden realizarse en la comodidad de tu casa, en un lugar donde nadie tenga acceso y pueden hacerse para distintos fines. Hechizo de velas. Entre el gran número de hechizos con velas, encontramos el de las velas blancas con las que se atrae el amor. En él se coloca una vela de color blanco, en alguna superficie en el que coloques un papel que diga de tu puño y letra, ven a mi amor. Enciende la vela, procede a quemar el papel y mientras este se va desvaneciendo, piensa profundamente en tu amor. Los hechizos con velas de color rojo son para saber si existe o no amor de parte de esa persona. Y al igual que con la vela blanca, debes mantener tus pensamientos enfocado en esa persona, mientras realizas el hechizo. Para hacer este hechizo, requieres una vela de color rojo, un papel en blanco y un bolígrafo con tinta de color rojo. En el papel se debe escribir el nombre completo de la persona que deseas tener para siempre a tu lado, y debes rodearlo con un corazón dibujado con el bolígrafo de tinta roja. Colocas la vela encima del papel y deja que la llama la consuma, mientras piensa profundamente en esa persona tan especial. Cuenta las gotas de cera que caen, pero si no caen, es posible que la persona que amas ya tenga a otra en su corazón. Pero si cae en gotas seguidas, esto significa que está lleno de dudas. Limón para el amor. El limón, aunque sea ácido, es un elemento excelente para atraer y mantener el amor y la felicidad. Este ritual es muy sencillo de hacer. Necesitas tres limones pequeños que estén verdes y no tan amarillos y una copa para vino. Debes poner los tres limones dentro de la copa vacía, por eso deben ser pequeños, y poner la copa dentro de tu habitación. El limón llama al amor. Cambia los limones cuando se comiencen a poner amarillos. Ten presente que siempre deben ser tres o máximo cinco limones, pero que sea en números impar. Miel y canela para la seducción. El amor y la seducción siempre van de la mano, por eso este sencillo ritual es ideal para atraer el amor a tu vida. Realízalo en luna cuarto creciente. Ambientalo el ritual con música suave y romántica. Necesitas una taza de agua, cuatro cucharadas de miel, cuatro cucharadas de canela en polvo, una vela rosa, una blanca y una roja, cinco gotas de tu perfume y un incienso de sándalo. Mezcla el agua, la miel, la canela y las gotas de tu perfume. Prende las velas y el incienso. Báñate normalmente y al finalizar, échate la mezcla del agua sobre los hombros y deja que caiga por todo el cuerpo. Espera unos minutos a que se seque y luego enjuágate el cuerpo comúnmente. Es importante que en tu mente tengas solo cosas positivas para que tu energía también juegue un papel importante. Repite este ritual una vez al mes. Comparte este video para que esta valiosa información llegue a muchas más personas. Muchas gracias por dejarme un me gusta y por suscribirte al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que veas siempre todos los nuevos videos. Muchas gracias por su apoyo. Hasta luego mis queridos amigos y amigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!